Buenos días, vamos a empezar nuestra reunión con una oración. Amado Jesús, síguenos bendiciendo Señor en lo que resta de esta reunión, sigue hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo Señor amado llegue a cada corazón, hable a cada persona aquí presente. Y de los que han de escuchar Señor esta palabra en alguna otra congregación, háblala también a ellos a sus vidas Señor, háblales. A los que han de escuchar este estudio a través de otro medio, háblales Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos. Amén Jesús. Amén. Fíjese que quería yo compartir una enseñanza diferente a la que hoy voy a darles, pero creo que es importante que nos quede claro todo lo que tenga que ver con la amargura, porque pareciera ser que es un pecado que está muy adherido en los corazones. Y por eso hemos hecho una enseñanza más, y creo que es la última, una enseñanza que hemos titulado La falta de perdón y sus terribles consecuencias. Sé que mencionamos algo brevemente en la enseñanza anterior, casi como último punto. Yo creo que es importante que usted entienda, que todos entendamos que la falta de perdón tiene terribles consecuencias, pero sumamente terribles. Vamos a tener un recordatorio breve de la enseñanza que compartíamos con ustedes el domingo pasado. ¿Cómo perdonar? De veras cómo es Dios que en su infinita misericordia nos ha dado su palabra para ayudarnos, para ayudar a aquella persona que está esclavizada en este pecado a que lo deje, a que salga. Yo veo cómo el Espíritu Santo ha estado convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, pero también sé que cuando Esteban hablaba a las personas de parte de Dios, lleno del poder de Dios, la gente lo resistía. Yo espero que no le esté pasando a ninguno de los presentes lo mismo. Y si tú te estás resistiendo, si tú no quieres perdonar, si has escuchado de parte de Dios que Él te manda que perdones y te estás resistiendo, óyelo bien, este tema es para ti. Las terribles consecuencias que vendrán a tu vida no son nada, nada agradables. Vamos a ver rápidamente qué es el perdón, la definición. De acuerdo con la Real Academia Española, perdón y perdonar significa lo siguiente, condonación, remisión, cese de una falta, en pocas palabras, que ya la persona te perdona la falta, ha perdonado la falta, ya cesó, ya no la tiene en su corazón porque decidió perdonar. El cese de una falta, de una ofensa, de una demanda, castigo, indignación o ira, eso es lo que significa la palabra perdonar. Ya la persona no está indignada, airada, etcétera, etcétera. Eximiendo al culpable de una obligación y también significa discrepancia o error. Cuando uno perdona, entonces exime, ¿verdad? Ya no va a haber esa discrepancia, ya no va a haber de alguna manera ese resentimiento por ese error, por esa falta que la persona le cometieron. Y en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, la palabra perdonar, sobre todo, es una palabra griega, vamos a ver nada más esa definición, afiemi. ¿Qué significa? Abandonar. O sea, Dios quiere que tú abandones ese resentimiento, que la persona que está amargada, que tiene odio, que abandone ese sentimiento contra su prójimo, ese resentimiento, ese odio, que la persona deje, despida, entregue su situación en las manos de Dios, remita la situación a las manos de Dios para que él se haga cargo de la injusticia o del daño que le hayan hecho. Vimos también cómo perdonar a las personas que han hecho un daño. Y vimos tres ejemplos muy particulares. Personas como tú y como yo, personas de carne y hueso, que decidieron perdonar las faltas que les cometieron. Pero también estuvimos viendo que aquellas personas que dañaron, que lastimaron, vimos cómo ellos pidieron perdón. ¿Con qué actitud se acercaron a pedir perdón? Una actitud adecuada, una actitud correcta, una actitud humilde. Yo les recomiendo que vuelvan a escuchar la enseñanza que vamos a liberar próximamente. Temas muy interesantes. Vimos tres ejemplos. El ejemplo del rey David y Simei, aquel hombre que le maldecía y le maldecía y le maldecía. Un rey de carne y hueso, un personaje, no cualquier persona, un rey, le decidió perdonar la vida a Simei. De todo lo que nosotros explicábamos la semana pasada. Pero también Mefiboset fue engañado por Siba, ¿verdad? Siba lo calumnió, Siba lo dañó, etcétera, etcétera. Y Mefiboset, cuando David le dijo, mira, yo he decidido que este Siba se quede con la mitad de tus propiedades y tú con la otra mitad. ¿Y qué le dijo Mefiboset? Déjalas que él se las quede todas. Déjaselas para él. No hay ningún problema. Yo lo que quiero y lo que a mí me hace estar contento es que el rey vive y ha venido una vez más. Déjalas que él se las quede. ¿Te das tu cuenta de un corazón cuando perdona? Por eso les digo, yo veo cómo Dios ha estado hablando para que no haya entre nosotros ningún amargado. Ningún resentido, ninguna mujer resentida ni amargada. Jóvenes, adolescentes, adultos, la amargura es terrible. Erradícala si tú la tienes de tu corazón. ¿Cómo? Arrepintiéndote. Dejando ese sentimiento. Perdonando a aquella persona que te ha hecho un mal, etc. También compartíamos con ustedes el tercer testimonio. El de José con sus hermanos. Vimos la historia de cómo este varón perdonó a sus hermanos. A sus seres queridos. Y cómo lloró. Cómo los amaba. Pero también vimos la actitud de ellos, ¿verdad? De cómo se acercaron a José para pedirle perdón. Hay gente que no sabe pedir perdón. Hay gente que no entiende que dañó, que lastimó, que no fue cualquier falta su ofensa y que tiene que perdonar con una actitud correcta. Escuchen la enseñanza. Porque ustedes se van a dar cuenta de qué manera tú tienes que pedir perdón a aquellos que tú lastimaste. Entonces hoy miraremos la falta de perdón y sus terribles consecuencias. Cuando las personas deciden no perdonar, entonces mostrarán los frutos que estuvimos explicando. Los frutos de la amargura. ¿Cuáles son? La impaciencia. Las malas caras. Los enojos. Las iras. Las griterías. Las contiendas. Las maledicencias. Etcétera. 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 Todo eso ya lo explicamos en estudios anteriores. Repito. Cuando las personas deciden no perdonar, seguirán con esa conducta y aún más. Y más. Y más. Y entonces tú te vas a dar cuenta cómo la gente, su rostro irradia, resentimiento, odio, ira, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a pasar en una persona en tu vida si tú no perdonas a los que te ofendieron. Y sobre todo dañarán. Tales personas que no perdonan tenderán a dañar a su prójimo. Con actitudes, con expresiones, con palabras hirientes. Pero lo más tremendo puede ir más allá de las expresiones. Inclusive pueden haber golpes. Golpes que dejen huella en el cuerpo de su prójimo. Golpes que no solamente pueden dejar huella, sino le pueden quitar la vida a su prójimo. Eso es lo que pasa en un corazón que no decide perdonar. El pecado lo va esclavizando, lo va esclavizando y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Actuarán de la siguiente manera, como dice Proverbios 24, 29. Fíjate lo que dice Proverbios 24, versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré. No, no lo hagas, dice la Biblia. Repito, las personas tenderán a vengarse. Me haces, te hago. Me pegas, te pego. Me insultas, te insulto. Me gritas, te grito. Me pones mala cara, te pongo mala cara. Pero eso va a ir subiendo de tono. Deja el resentimiento, por favor. Tú que te estás resistiendo, arrepiéntete de ese pecado. Dice la Biblia, no digas, no lo hagas. Como me hizo, así lo haré. Daré el pago al hombre según su obra. Estamos hablando de una persona amargada. De una persona resentida. De una persona que cabiló en su corazón. Pero deja que me la encuentre. Deja que lo vuelva a ver. Va a ver cómo le va a ir. Va a ver lo que le voy a hacer. Y ahora sí me va a conocer. ¿Qué va a conocer? Que eres violento, violenta, resentida, resentido, amargado. Que estás llena de odio. Eso es lo que vas a mostrar. Eso es lo que Dios pide que tú muestres como cristiano, como cristiana. Que de hecho un cristiano no debe de comportarse de esa manera. Amados, hay muchas notas lamentables de personas que se vengaron. Yo no los voy a llenar ahorita de notas. Ustedes ya las saben. Créemelo. Estaba viendo notas y estaba viendo una. Ay, ¿cuáles pongo? O sea, todas están horribles. Todas están espantosas. Notas de personas que no se aguantaron. Notas de personas que su resentimiento, la amargura, los llevó más allá que sus expresiones. Los llevó a ser violentos, violentas. Y unos fueron más allá, quitándole la vida a sus semejantes. Quitándole la vida. Por ejemplo, el esposo quitándole la vida a una esposa. La esposa quitándole la vida a un esposo porque le fue infiel. O por algún otro daño. O un joven quitándole la vida a su padre. O el padre quitándole la vida a sus hijos. Esas son las notas que te vas a encontrar por corazones amargados. Por corazones resentidos. Hermanos quitándose la vida. Hermanos de sangre. Notas sangrientas. Notas terribles. No todo es asesinatos, homicidios. Si no hay personas que no controlaron su temperamento, su carácter, su amargura. Que lo llevó a una ira, a un enojo. Y se le fue la mano. Y le quitó el ojo a una persona. Le mochó el pie, la mano a otra persona. Y por eso está en la cárcel. Hay muchos testimonios de estos. Hay muchos testimonios allí, en esas notas, en las redes sociales. Mejor te las comparto y no te las menciono. Porque tú las sabes, tú las conoces. O a lo mejor tú las has vivido. Has conocido casos. Pero eso es lo que va a pasar con un corazón amargado. Con un corazón que no decidió perdonar. Joven, jovencita, si tú no perdonas. Si tú no decides erradicar, dejar ir ese resentimiento, ese odio, esa amargura en tu corazón. Créemelo, te va a llevar a cometer ese tipo de faltas que te estoy mencionando. Y espero que no las cometas. Pero esa es una realidad. Amados, muchas personas que han hecho esto es porque no guardaron su corazón. Se llenaron de amargura, de odio, etc. Y llegaron a cometer eso. Gente que de alguna manera, de veras, tan triste, notas tan triste, tan lamentables situaciones. Que tú dices, caray, eso se pudo evitar. Eso se pudo evitar si tan solo la persona hubiera tomado en cuenta la palabra de Dios. Personas que de repente reaccionaron, ¿qué hice? Le quité la vida a mi abuela. Le quité la vida a mi abuelo. Le quité la vida a mi papá. Le quité la vida a mi mamá. Y no lo aguantan. Dejan una nota y se terminan suicidando. Ese tipo de notas hay. Todo por la ira, la amargura, el resentimiento, el enojo. ¿Por qué, amados? Porque cuando alguien se amarga, entonces se enoja. A mí no esto, a mí no lo otro. Y empiezan los insultos, las malas palabras y todo. Y empieza la división, el distanciamiento de los seres queridos. Por tener un corazón amargado, amargada. Resentida, resentido. Eso es lo que va a ir pasando en tu vida, alrededor tuyo. Si tú no perdonas. Va a ir subiendo de tono. Va a ir subiendo de tono. Dios quiere evitar eso. Que te eches a perder por nada. Por nada. Que destruyas tu relación familiar con tus seres queridos. Por la ira, por la rabia, por el enojo, por la amargura. Y otros pecados más. Cristianos que se descuidaron. Yo sé que no te vas a encontrar notas en extremo. Pero hay notas también. Donde hubo gente que de alguna manera conocedora de la palabra de Dios. Que ignoró la palabra de Dios. O personas que realmente caminaron con Dios. Tenemos casos que caminaban con Dios. Y se llenaron de amargura y perdieron su salvación. Ese cambio que Dios hizo en sus vidas. Esa transformación. Personas que fueron transformadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que caminaron un año, dos años, varios años. De repente tú las ves a las personas. Y están con una cara llena de rencor. Llena de amargura. No te saludan. Totalmente diferentes. Perdieron su salvación. Porque no guardaron. No la guardaron. Porque dejaron entrar raíces de amargura. Por donde quieras tú verle la amargura deja daños. Y estragos. Hace estragos. Aparta de Dios. A una persona que tuvo esa comunión con Dios. Aleja de Dios a aquellas personas que se quieren acercar. Cuando la persona persiste en su amargura. Créemelo. La amargura aparta de Dios a las personas. Dios aborrece ese pecado. Detesta ese pecado. Porque no tiene nada que ver con el carácter de Él. De nuestro Dios. Que tiene un corazón perdonador. Y a veces la gente no quiere perdonar. Tres, cuatro, cinco faltas. Y no las minimizo. Qué terrible es la amargura. ¿Qué dice la Biblia al respecto? De aquellos que se vengan. Y tantas cosas más que hemos explicado hasta ahorita. ¿Qué dice la Biblia al respecto de todos sus puntos? Levítico 19, 18. Fíjate lo que dice la Biblia. No te vengarás. Ni guardarás rencor. A los hijos de tu pueblo. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo Jehová. Jehová. Entonces, repito. Las personas cuando no perdonan. Tenderán a qué? A tener actitudes agresivas con su prójimo. Esto es, se van a desquitar. Se van a vengar. Y van a dañar. Bueno, Dios te dice. No te vengarás. No debes de vengarte. No debes de devolver mal por mal. Como vamos a ver más adelante. No te vengarás, dice la Biblia. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Aquí entran los cristianos. El diablo te agarró, te atrapó con un resentimiento, con una amargura, etc. Porque alguien te ofendió, sea un familiar o un hermano en la fe. No debes de tener amargura contra tu prójimo. No debes de tener resentimiento con tu hermano y tu hermana en la fe. Ni con nadie. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que tener un corazón perdonador. ¿Quién te lo dice? Dios. Jehová, Dios, ha dicho. Fíjate lo que dice Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. No digas, yo me vengaré. O sea, no te vengues. No te desquites. Ten cuidado. Porque se te puede ir la mano. Y vas a manchar tu corazón de amargura, de odio, de rencor. ¿Cuánto dominio propio necesitamos todos los seres humanos? ¿Cuánto de Dios necesitamos para no dejar entrar una raíz de amargura que es muy sutil? No se ven las raíces. Pero Dios ya las describió en estas enseñanzas. Hermana, hermano, tengamos cuidado con la raíz de amargura. Amada persona, toma en cuenta esta palabra. Amargura, si tú no has aún perdonado. No te vengues, dice. No digas, yo me vengaré. Ahora sí me van a conocer. Ya prendieron la mecha. Se metieron conmigo. No saben con quién se metieron. Nada más, algunos otros, porque ni siquiera lo hacen, conocen a otras personas que se dedican a hacer maldad. Personas que contratan asesinos, a gente violenta, para que le quite la vida a su semejante y a su prójimo. Porque ellos no son capaces de hacerlo. Y no les estoy invitando a que lo hagan. Sino que pagan dinero para que les quiten la vida. Yo en la cárcel conocí a personas que se dedicaban a eso. Eran sicarios. Les pagaban dos mil pesos. Eso es increíble. Algunos hasta por mil pesos. Otros cinco mil pesos. Para quitarle la vida a su prójimo. Porque una persona lo contrató. Una persona amargada. Resentida. Llena de odio. Hermanos, amigos. Haz caso a Dios. Haz caso a Dios. Hagamos caso a Dios. No digas, yo me vengaré. No devuelvas mal por mal. Fíjate lo que dice Romanos. Bueno, dice aquí. Espera a Jehová y Él te salvará. En pocas palabras. ¿Cuál es la invitación? Deja que Dios te haga justicia. Deja que Dios tome la situación en sus manos. Tú no golpees, no grites, no ofendas, no pon, no, 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 desde pinchazos de navajazos con tus palabras. No cortes, etcétera. No hagas eso. No te vengues tú. Sino deja que Dios se haga cargo de tu situación. Deja que Él se haga, te haga justicia. Pero tú no te vengues. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 12, 19. ¿Qué dice Romanos 12, 19? No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué el Señor va a pagar? ¿Por qué el Señor va a castigar? Porque Él es el juez. Él es el que va a dar el castigo. Él es el que te va a hacer justicia. Si no te han hecho justicia las autoridades aquí porque son corruptas, muchas son corruptas, no te preocupes, el Dios de los cielos te va a hacer justicia. Él te va a hacer justicia de la injusticia, del daño que te hayan hecho. Él te va a hacer justicia. Pero no te vengues. No te desquites, como dicen aquí los mexicanos. Me voy a desquitar, como no tienen idea. No lo hagas. No te vengues. Amén. Siguiente punto de la enseñanza. La falta del perdón trae consecuencias en esta vida y después de la muerte. Claro está. La falta del perdón trae consecuencias en esta vida y después de la muerte. Vamos a ver las consecuencias en esta vida. Son dos. Puede haber más, pero yo enúmeré dos. ¿Cuál es la primera consecuencia? Las afectaciones con el prójimo que ya vimos, o sea, que ya estuvimos explicando. Distanciamiento con tus seres queridos, que tú lastimas y bueno, tantas cosas, la cárcel. A eso me refiero. Con las afectaciones con el prójimo que estuvimos compartiendo en estas enseñanzas y en lo que va a esta enseñanza. Yo me quiero enfocar a esta. Ahorita, a los efectos en la salud. Efectos en la salud. Amados, ¿por qué hablar de los efectos en la salud? Porque nos preocupa. A Dios le preocupa también tu salud. No solamente tu alma, tu cuerpo. Muchas enfermedades se pueden evitar si tan solo las personas hicieran caso a Dios. Muchas. Muchas. Entonces. Existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de la actividad fisiológica. Lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. Entiéndase de la siguiente manera. Cuando alguien no perdona, se va a enfermar físicamente, externamente o también emocionalmente. La amargura acarrea al ser humano terribles consecuencias. Enfermedades que se pudieran evitar si tan solo la persona perdonara. Vamos a ver en la salud física. ¿Cómo afecta la falta del perdón? ¿Cómo afecta o cómo puede estar una persona amargada cuando no ha perdonado? Seguramente tiene estos síntomas. En la salud física. Hay afectaciones como respuesta cardiovascular. Entiéndase. Cambios en tasa cardíaca y presión arterial. Sufres de presión arterial. Se te sube y se te baja la presión. Échale ojo. No voy a hacer que tengas un corazón resentido. Y no quiero decir que todos los que tengan ese sufrimiento de presión arterial, que se le sube y se le baja la presión, están amargados. No. Claro está que no. Pero ojo, según este dato, una persona que no perdona, porque se llena de ira, se llena de enojo, de rabia, se altera su presión arterial. Según los estudiosos. Dos. Tensión muscular facial. ¿Qué quiere decir esto? De repente que tu ojo se te mueve, tu cara, situaciones. O sea, hay movimientos musculares faciales, porque las personas no aguantan la cólera, la ira, el enojo, y eso le viene a repercutir en su propio cuerpo, porque se llenó de enojo, de rabia por eso, ese daño que le hicieron. Amados, tensión muscular facial. Se te mueve mucho el ojo, se te mueve mucho parte de tu cara, una parte de tu cara, tu cachete, tu labio, etcétera, situaciones faciales. ¿No será porque hay por ahí una amargura, un resentimiento? Ahora, no quiero decir que si te pasa eso, estás amargado o amargada. Pero bueno, es particular lo que puede hacer la amargura o la falta de perdón en una persona. Tensión muscular facial. Estrés. También provoca estrés, entiéndase, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad autonómica. Sistema inmune. Es la siguiente. Que tiene que ver con alteraciones. Bien, se te pueden bajar o subir las plaquetas, etcétera, etcétera. En fin, hay una alteración en tu sistema inmune, en tu sistema de defensa. Y por eso vienen las anemias y bueno, tantas cosas más. Por la falta de perdón. Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral, traumático o cáncer. La falta de perdón. Todo eso es increíble. Pero hay repercusiones cuando uno no perdona. ¿Por qué? Porque hay una situación emocional. Tú ves a la persona y como dice, ay, se me hierve la sangre, dicen, ¿cierto o no? O sea, hay una alteración. Hay una situación. Es que no la soporto, nada más lo veo. Y esto, lo otro. Ay, tranquila. Luego a veces están diciendo los familiares, tranquila mamá, por favor. Papá, tranquilo, no te vayas a alterar. Hijo, no, 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 no. Es que te vas a enfermar. ¿Te va a dar qué? Colitis y tantas cosas más. La ira, la amargura. Afectaciones. Por aquí, por allá. Ahora, en la salud mental, ya hablamos acerca de la salud física. En la salud mental, la amargura, la falta de perdón, lleva a una persona a tener ansiedad. Lleva a una persona a tener depresión. Lleva a una persona a tener neuroticismo que tiene que ver con una inestabilidad emocional. Un neuroticismo acompañado de introversión diaria, lugar a trastornos de ansiedad, obsesiones y depresión. Y un neuroticismo acompañado de extraversión, daría lugar a las neurosis histéricas y a las personalidades psicopáticas. O sea, toda una afectación mental, psicológica, no solamente física, sino interna. Amados, la falta del perdón. La falta de perdón hace eso. ¿Tienes estrés? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes depresión? ¿Te han diagnosticado alguno de estos síntomas? ¿Por qué no te preguntas? ¿Será que tengo por ahí un corazón amargado? ¿Será que tengo por allí un resentimiento? Tampoco es para que te condenes si no lo tienes. Puede haber gente que tenga síntomas depresivos, tengan la enfermedad emocionales, etc. Por diferentes situaciones en su cuerpo y no por el pecado de amargura o la falta de perdón. ¿De acuerdo? Quiero que pasemos a este siguiente punto. Veamos algunas frases. Frases que se me hicieron interesantes. Son dos. Dice la primera. Escribe los agravios en el polvo. Las palabras de bien, escríbelas en el mármol. En pocas palabras. Cuando te lastimen, cuando te ofendan, no escribas esas ofensas en tu corazón. Si no, escríbelas en el polvo. O sea, no permitas que esas ofensas dañen tu corazón. Déjalas ir. Perdona la ofensa, perdona la falta. No vale la pena que te llenes de odio. Perdona a los que te ofenden. ¿Quién dijo esa frase? Benjamín Franklin. Es particular. Ay, le ofendieron, le dijeron tantas cosas porque tenía opositores. Entonces, él decía, por lo que él nos externa. Él hacía lo que él nos externa y da esta recomendación. Escribe los agravios en el polvo. ¿Por qué te dice que en el polvo? Porque cuando llega al aire, se lo lleva. Entonces, no habrá amargura en tu corazón. Si tú no guardas las ofensas que te hagan en tu corazón. Y las cosas buenas, decía este Benjamín Franklin. Las palabras buenas, las palabras de bien que te hagan, las buenas conductas que puedas tú tener de otras personas. Escríbelas en tu corazón. Que no se te olviden las cosas buenas. El débil no puede perdonar. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. ¿Quién dijo esta frase o quién daba esta recomendación? Mahatma Gandhi. Un hombre que derrotó a una nación sin un arma. Echó fuera allí a todos los invasores de la India, a los ingleses, sin ningún arma. ¿Cómo lo hizo? A través de ayunos, a través de la pacificación. Entiéndase, si tú lo quieres ver de esta manera, a través del perdón. Todo el daño que les hicieron los ingleses, este Mohamed Gandhi decía, perdónenlos. Perdónenlos, no les hagan caso. Miren, él decía entonces, el débil no puede perdonar. No seamos débiles, no seas débil. Les decía a sus seguidores. O él decía en sí mismo, no debo de ser débil. Me lastiman, me hacen, me dañan. Tengo que perdonar. Porque si no, me van a conquistar. Van a cumplir sus objetivos. Y entonces, él tuvo un corazón perdonado. Entonces, él decía, el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. O sea, de alguien que va a ser fuerte y que va a sufrir el agravio. Que va a perdonar la falta. ¿Se requiere de qué? De voluntad, de ayuda y de fortaleza. Sé fuerte, amada persona. Si te perdonaron, si perdón, si te afectaron, si te lastimaron, te dañaron, te ofendieron. No sé el daño que te hayan hecho. Ni cuánto daño te hicieron. Sé fuerte y perdona. Dale vuelta a la hoja. Dale vuelta al daño que te hicieron. Y no te vengues. Quiero terminar esta enseñanza entonces, con este último punto del estudio. Las consecuencias eternas. Fíjate lo que dice Mateo 18.23. Mateo 18.23 dice de la siguiente manera. En adelante. Por lo cual, dice Jesús. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es una semejanza a lo que está haciendo Cristo. De aquellos que quieran heredar la gloria eterna. O de cómo se van a dar las situaciones con diferentes personajes, etc. En la otra vida. En fin. Dice Mateo 18.24. Y comenzando a hacer cuentas. El rey pide cuentas. Recuerden que nuestro Dios nos va a pedir cuentas. De todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces dice. Y comenzando a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Había una persona que tenía una deuda grandísima. Le debían a este rey diez mil talentos. Y dice el 25. A este, como no pudo pagar. Ordenó a su señor venderle. Y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Antiguamente eso era lo que se hacía. No se pagaba una deuda. Entonces se vendían a las familias. A la mujer, a los hijos, etc. Para que recuperaran parte de su dinero. De esa deuda, etc. Por eso está esta porción en la escritura. Eso no lo encontramos. O se lo puede ver en el Antiguo Testamento. Como se hacía eso. Algunas naciones hacían eso. Y dice el 26. Entonces aquel siervo, pues, amaba a su familia, a su esposa, a sus hijos. ¿Cómo? Ya no los voy a tener. Son mi familia, no, etc. Lo que tú quieras. O a él mismo que lo vendieran como esclavo, etc. Entonces dice. Entonces aquel siervo, postrado, se postró. Le suplicaba, suplicaba a este rey. Y le decía, diciendo. Señor, ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré todo. Pero ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Y dice el 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué le perdonó la deuda? Porque suplicó. Porque supo decir. Ayúdame. Te lo voy a pagar todo. No vendas a mis seres queridos. Etcétera. Yo te voy a ayudar. Yo le voy a pagar, etc. ¿No? Bueno, encontró el perdón. Quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué fue lo que le perdonó este rey a su deudor? ¿Qué fue lo que le perdonó este rey a este siervo? Un talento es igual a seis mil denarios. Que le tomaría a un peón o a un trabajador ordinario ganar durante seis mil días. Entiéndase. Dieciséis años. Dieciséis años. Ojo. ¿Cuánto le perdonó el rey a este siervo? Diez mil talentos. ¿Cuánto equivale un talento en denarios? Seis mil denarios. Antiguamente la gente trabajaba por un denario por día. Le pagaban un denario por día. Y entonces, un talento es igual a seis mil denarios. Quiere decir que seis mil días de trabajo. ¿Cuánto equivalen seis mil días de trabajo? Dieciséis años. ¿Cuántos años de trabajo le debía este siervo a su rey? 160 mil años de trabajo. ¿Quién va a vivir 160 mil años de trabajo? Entendamos de la siguiente manera. La deuda era impagable. Era impagable. Era impagable la deuda. No la podía pagar. Jamás la iba a poder pagar. Y ¿sabes qué hizo este rey? Le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Toda. Todita. Le perdonó. Qué hermoso y qué maravilloso, ¿no? La labor de este rey que decidió perdonar. Nosotros lo pudiéramos aplicar, ¿verdad? Con lo que hizo Dios con nosotros. ¿Cuánto le debíamos nosotros al Dios de los cielos? ¿Cómo íbamos a poderle pagar toda la deuda que teníamos con él? Jamás. Nosotros no tenemos manera de cómo pagarle a Dios todas las ofensas que le hicimos. La única sentencia que había para con nosotros era ¿qué? La muerte. ¿Pero qué hizo Cristo? Pagó nuestra gran deuda. Muriendo Él en lugar de nosotros. Para que pudiésemos tener ¿qué? Perdón del Dios de los cielos. Por eso un cristiano, cualquier cristiano, debe de amar mucho a Dios porque mucho se le perdonó. Mucho se le perdonó. Porque aquel que se le perdona poco, poco ama. Y yo no creo que nosotros se nos haya perdonado poco. A un cristiano Dios le ha perdonado mucho. Y mucho debemos amar. Pero es particular lo que debía esta persona. Era impagable. Impagable la deuda que tenía con este rey. Pues el rey se lo perdonó. ¿Qué le perdonó este rey? 160 mil años de trabajo. Ojo. Sin gastar ni un centavo. Voy a agarrar un poquito porque necesito para el alimento. No, 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 no. Era sin gastar nada. 160 mil años. Añádale tú que tenía que comprar esto o lo aquí y allá. Más tiempo. Mucho más tiempo. O sea, era impagable la deuda. Y él la perdonó. Veamos cómo se ve la persona cuando no perdona. Cómo se ve un ser humano o cómo te ves tú que no has perdonado. Vamos a ver Mateo 18, 28 en adelante. Dice la Biblia. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y siendo él, perdón, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Págame. Ándale. Y así, oye, soy otra vez, págame lo que me debes. Tú me debes cien denarios, págame los, órale. A eso es que se refiere que lo ahogaba. Págame, págame, págame. Esos cien denarios, págame los. Y qué dice el 29. Entonces su consiervo. Pero antes de entrar el 29. Estamos en que, págame, págame, págame. ¿Cómo se ven las personas que no quieren perdonar? Actitudes tras actitudes. Actitudes tras actitudes. Malas caras y malas caras. Y no, y le tuerce la boca y todo. Y luego responde filosamente. Y así está, mira. ¿No? La persona. No, no, me hiciste, me la vas a pagar, me la vas a pagar. Así se ve la persona. Amargada que no quiere perdonar. No saluda. No sonríe. Tiene mala cara. Insulta. Daña. Es grosera. Grosero. Majadera, majadera. Y la lista sigue. La lista sigue. Entonces su consiervo postrándose a sus pies. Como lo hizo él, ¿verdad? Con el rey. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pudiéramos aplicarlo de la siguiente manera. Gente que de alguna manera que te dañó, que se ha acercado a ti y te ha dicho, perdóname, te ofendí. Te lastimé. Me porté muy mal. Te torcí la boca. No te saludé. Te levanté la mano. Te pegué. Te estuve hiriendo con palabras filosas, etc. Te ofendí. Perdóname. Y tú tomas la actitud de este siervo malvado, ¿no? No. No. Devolviendo mal por mal. Porque estás resentido, resentida, amargado, amargada. Tienes odio en tu corazón. Pero hoy Dios te ha traído para dejarte ver cómo te ves y cómo te ve él y cómo puedes salir adelante de esa mala actitud. De una vez por todas. De una vez por todas. Entonces su consiervo preparándose, perdón, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te rogaré. Y yo te lo pagaré todo. Cuando alguien se acerque a ti y te diga, perdóname, te ofendí, te lastimé, ya no lo vuelvo a hacer. Tú tienes que tener un corazón perdonador, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice el versículo 30? Lo triste y lo ingrato, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 30 de la actitud de esta persona. Dice Mateo 18, 30. Más él no quiso, él no quiso. Como varios de ustedes no quieren perdonar a sus semejantes. Él no quiso. Yo espero que no, no haya ninguno de entre nosotros con esta actitud. Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esta persona lo echó en la cárcel. Ah, no, 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 aunque te humilles, aunque me pidas perdón, aunque hayas hecho esto. No, tú me debes y entonces te vas a la cárcel. No te perdono. Entiéndese de la siguiente manera. Tú me dañaste, yo te daño. Tú me pegaste, yo te pego. Tú me hiciste, yo te hago. Tú me hiriste, yo te voy a herir. Y más. Así están los amargados. Las amargadas. Que no quieren perdonar. Más él no quiso. Y lo echó en la cárcel. Hasta que pagase la deuda. ¿Qué no quiso perdonar? Él no quiso perdonar al que le debía solo 100 denarios, que tiene que ver con 100 días de trabajo. Solamente 100 días de trabajo. Él no quiso perdonar 100 días de trabajo. ¿Y cuánto le perdonaron a él? 160 mil años de trabajo. Y él no quiso perdonar 100 días de trabajo. Qué abismal se ve la diferencia, ¿verdad? Para que veas tú lo que hace el odio, el rencor y la amargura. Veamos lo que le pasó al que no quiso perdonar. Ya vimos que no quiso perdonar. ¿Qué le va a pasar a aquel o aquella que no quiera perdonar a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, al hermano en la fe, al trabajador, al compañero? A quien te haya hecho daño, ¿qué le va a pasar a aquellos que no quieran perdonar? ¿Y cómo se ven? Mateo capítulo 18, versículo 31 en adelante. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y mucho. Se pusieron muy tristes. ¿Cómo es posible? Así como en ocasiones nosotros nos ponemos tristes, ¿verdad? Cuando vemos cómo la gente que reconoce su falta y va y le pide perdón a su prójimo y la persona no perdona. ¿Pero cómo es posible que no lo perdonó? No, te vas. Te vas. No, yo no voy a perdonar a mi papá. Yo no voy a perdonar a mi mamá. Yo no voy a perdonar a mi esposo. Yo no voy a... Y así. No voy a perdonar. No y no. Qué terribles se ven. Dios quiere que dejes de verte terrible. Por eso está esta enseñanza. Él te quiere ayudar a salir de la amargura, del odio. Pero tienes que querer. Tienes que querer. Tienes que pedir perdón. Tienes que perdonar. ¿De acuerdo? Tienes que perdonar. Entonces dice el versículo 31, viendo con siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Siervo malvado. Cuando alguien no quiere perdonar, ¿cómo lo ve Dios? Siervo malvado, malvada. Ve como Dios ve la amargura. Ve como Dios ve el odio, el rencor. Dios te ve como una persona malvada. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y también, bueno, así también mi padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Entonces, la aplicación a esta semejanza que da nuestro señor Jesucristo, a esta comparación. ¿Cómo termina nuestro señor Jesús? ¿Cuál es la enseñanza principal de esta historia o de esta reflexión o de esto que estamos, de esta lectura? Dice Jesús, así también mi padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano. Hermano, sus ofensas. ¿Qué terrible va a ser? Que Dios no te perdone porque tú no quisiste perdonar. Que tú mueras el día de mañana porque ha habido gente que ha dicho, aunque me muera, pero no lo voy a perdonar. No tendrá esa dicha, no tendrá eso de mí, no lo obtendrá. Porque hasta la tumba, para que él se quede con ese remordimiento, ella se quede con ese remordimiento, para que sufra. Aún yo muerta o yo muerto, pero no lo voy a perdonar. No la voy a perdonar. Eso es, por eso es que Dios ve a estas personas como malvadas, malvados. Dios no quiere verte así. Así te ves, pero Dios no quiere verte así. Por eso Dios te manda hoy que perdones. A los hombres, todas sus ofensas, ¿de qué manera? De todo corazón. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Que perdones de todo corazón. Si tú no perdonas, él tampoco te va a perdonar. Finalizo esta enseñanza con estos últimos pasajes. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No va a haber perdón. ¿Cuál es la terrible consecuencia, la peor? ¿Qué te puede pasar? Que Dios no te perdone. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que Dios no perdone sus pecados. ¿Qué implica que Dios no perdone a la gente sus pecados? Que se va a condenar para siempre, por toda la eternidad. En el mismo infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Todos lo sabemos. Un lugar, no de donde van a ir personas a vacacionar. A reír, a gozarse, como lo manifiestan a veces alguna literatura o películas. Donde va a haber puro jolgolio o pura diversión. No, 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 para nada. El infierno es el lugar más horrible que tú te puedas y que nosotros nos podamos imaginar. No, no, no lo podemos imaginar, pero es terrible. Es horrible. ¿Y qué crees? Es real. Es real. No es cualquier cosa que Dios no perdone a una persona. Porque se condenará para siempre. Pero para siempre. Por eso es terrible. La consecuencia. Cerremos nuestros ojos, por favor. No salgas de este lugar. Sin meditar en tus caminos. No salgas de este lugar sin meditar. En lo que Dios te ha estado hablando. Te han ofendido, te han lastimado. Tienes que perdonar. A los hombres sus ofensas. Son terribles las consecuencias que tendrás aquí en esta vida y después de esta vida si tú no perdonas. Hay una buena noticia. Dice que esta lectura que tuvimos es cierto. Esta persona tenía una deuda, 10 mil talentos. Y el rey la perdonó. Toda esa deuda. A lo mejor tú has ofendido a Dios. Él puede perdonar toda tu deuda. Pero hay una condición que tú perdones. Añadiendo otra condición que te arrepientas de tu pecado. No solamente la amargura, sino de todos los demás pecados. Hay otra condición que es la principal. Que creas que Jesús te quiere perdonar. Y que Él murió por ti en la cruz del Calvario para perdonarte toda tu deuda, tus pecados. Tres condiciones. Meditemos. Medita. En lo que Dios ha estado hablando. Medita. 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 Te han ofendido Te han lastimado Recuerda que No estamos de acuerdo ni a favor Del daño que te hayan hecho El perdonar no quiere decir Que tú estés de acuerdo en todo ello Pero deja que Dios te haga justicia Deja el daño que te hicieron En las manos de Dios para que Él Él se encargue Pero tú no dañes No te vengues No lastimes No hieras Aquellos o aquellas Que te hayan Lastimado Hermano, hermana Guarda tu salvación con temor y temblor No dejes entrar en tu corazón Amargura, resentimiento Te expones Puedes llegar a perder tu alma Dios se puede apartar de tu vida El bendito Espíritu Santo se puede apartar de ti Si tú no perdonas Cuando te ofenden Te lastiman No te vengues No te vengues Y deja todo en las manos de Dios Amén Amén Ten un corazón perdonador Perdona a los que te han hecho un mal a mala persona Es una decisión personal Un rey tomó la decisión de perdonar Un siervo malvado tomó la decisión de no perdonar Ya no seas malvado Ya no seas malvado o malvada Hoy perdona A todos aquellos que te han ofendido Apártate de ese resentimiento Apártate de ese odio Y ven a Cristo Jesús Habla con Jesús Cuántas veces Señor perdonaré Cuántas veces Señor perdonaré Cuántas veces Señor perdonaré Yo quiero perdonar ¿Quién le dirá a Jesús? Yo quiero perdonar Y estar cerca de ti Yo quiero perdonar Y estar cerca de ti ¿Cuántas veces Señor perdonaré? ¿Cuántas veces te han ofendido? ¿Cinco, diez, veinte? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Jesús le dijo a Pedro Setenta veces siete Setenta veces siete Debes tú que perdonar Setenta veces siete Debes tú que perdonar Yo quiero perdonar Y estar cerca de ti Y estar cerca de ti Yo quiero perdonar Yo quiero perdonar Yo quiero perdonar Y estar cerca de ti ¿Cuántas veces Señor perdonar? ¿Cuántas veces Señor perdonar? ¿Cuántas veces Señor perdonar? Setenta veces siete Setenta veces siete Debes tú que perdonar, setenta veces siete, setenta veces siete, debes tú que perdonar. Debes tú que perdonar, debes tú que perdonar. Yo quiero perdonar, estar cerca de ti. Yo quiero perdonar, estar cerca de ti. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra de mí? Le preguntó Jesús, le preguntó Pedro a Jesús y Jesús le respondió, no solamente siete Pedro, sino hasta setenta veces siete. Damos gracias Señor por esta palabra. Y que tu espíritu siga obrando en cada corazón, Jesús, en cada uno de nosotros. Guárdanos a todos de la amargura, del resentimiento, del odio, de la falta, del perdón. Dios, 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 Dios. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti, cambia mi corazón quiero más de ti cambia mi corazón hazlo fiel a ti cambia mi corazón quiero más de ti pídele a Jesús que te cambie en tu corazón tú el alfarero yo el barro soy cambia mi vida te lo pido tú el alfarero yo el barro soy cambia mi vida te lo pido te lo pido te lo pido te lo pido ¿quién puede cambiar corazones más que tú Jesús? pero aquellos que te lo pidan tú lo cambiarás tú eres el alfarero y nosotros somos el barro y nosotros somos el barro Jesús el único que puede cambiar tu corazón es Jesús ve al alfarero ve al alfarero para que cambie tu corazón gracias Jesús gracias Jesús amén 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 amén